No dejaré un mundo destrozado a mis espaldas. ¡Hola, Jack! ¡Mis viejos amigos! ¡Esto será fantástico! Más vale que ocurres. Esto no es una guardería. Los críos pueden sorprenderte. Pues espero que no me decepciones. También pueden decepcionarte. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Llegan los atacantes. ¡Deteré de la cara! ¡Sigue pensando que estoy malo! ¡No dejaré desfallecer! ¡A la lucha! ¡No te cubro! ¡Te estoy sacando! ¡No te cubro! ¡Vas a atestar un poco! ¡Gracias! ¡Necesito sanación! ¡Buenas! ¡Necesito curación! ¡Necesito el camino! ¡Buenas! ¡Eso tiene que roberta! ¡Laberra! ¡Lo ven todo! ¡No ponle prisa! ¡No mantengo fin! ¡Afronta tu destino! ¡No superan el número! ¡Cuidado! ¡Ahora eres más fuerte! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Parable! ¡Oh! 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 Por el poder del Zorro! ¡Bravo! Me iré cuando yo quiera. Los héroes piden para siempre. Deja de recuperar la caja y lo que yo quiera. ¡Que Kuneos guíe! Justo lo que necesito. ¡Los cruzados! ¡Pero resistencia! ¡No te unes! ¡No te unes! ¡Me devuelvo a la luz! ¡Apronta tú desto! ¡Yo velaré por ti! ¡Necesitas esto! ¡Pierre! ¡Quedan 60 segundos! ¡No te voy a... ¡No te voy al lado! ¡Qué bien! ¡Lito de triste! ¡No andamos cortos de trabajo! ¡Much! ¡Pare falta! ¡Aguantad! ¡A por la victoria! ¡No te recuperarás! ¡Habilidad definitiva lista! ¿Qué habilidad definitiva se está cargando? ¡Espíritu del Torno! ¡Desalta tus garras! ¡No deja! ¡Que Kitsune os guíe! ¡Otra vez! ¡Éntalo! ¡Aguantadle! ¡Estoy al doce! ¡Aguantadle! 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 ¡Necesitas a la fuerza! ¡Gracias! ¡No! ¡Lo oyen! ¡Espúrtame! ¡Eso tiene que doler! ¡Cierra los ojos! ¡Acertame! ¡Esperame! ¡Lo cero Steven para siempre! ¡No! ¡Aguantadle! ¡Aguantadle! ¡Vais a tener que esforzaros más! ¿Ya Krat listo para atacar? ¡Por los cruzados! ¡Eso tiene que superar! ¡El acero del dios dragón! ¡Aplanta tu destino! ¡Destino del foro! ¡Desalta tus guerras! ¡Esperarás! ¡Fuego a tope! ¡Me están atacando! ¡Aplanta tu destino! ¡Papen! ¡Papen! ¡Se ha hecho justicia! ¡Tienes que doblar! ¡Yo te apoyo! ¡Estoy contigo! ¡Se ha hecho justicia! ¡Nanoestimulantes listos! ¡Barrera reiniciada! ¡La barrera! ¡No te recuperas! ¡No restate! ¡Quedan 60 segundos! ¡Cuidado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Habilidad definitiva lista. ¡Rueda explosiva lista para arrancar! ¡Activando lanzamiento! ¡Vamos a matar! ¡Hoy estamos a matar! ¡Historia! ¡Jugada destacada! ¡Voy a pegar la vía de las esferas! ¡Se reciben para siempre! ¡La barrera se ha saturado!